Hola a todos y bienvenidos a Pluscuambelo, gracias a aquellos que se han suscrito al canal y a los que no espero que lo hagan pronto. Hoy hablaremos de los Mirage 2005 Qataríes y vamos al vídeo. Los 12 casas Mirage 2005 de Qatar son 9 monoplazas Mirage 2005 EDA y 3 biplazas Mirage 2005 DDA fueron entregados a este país entre 1997 y 1998. Recordemos que Qatar fue el segundo cliente internacional en adquirir este tipo de aviones. Debido a un uso moderado de las unidades, tendrían un muy buen remanente de horas de vuelo. Si bien 6 Mirage 2005 EDA de la Fuerza Aérea de Qatar participaron en la operación Harmattan en 2011 sobre Libia y en 2014, otras dos Mirage 2005 participaron en los primeros ataques de la coalición contra el Estado Islámico en Siria. Los Mirage 2005 Qataríes no serían la mejor versión de este avión, ya que si debemos hablar de ella, nos debemos referir a los Mirage 2009 de Emiratos Árabes Unidos, ya que esta es la variante de exportación de los Mirage 2005 MK2. Esta variante está equipada para la misión de ataque a tierra con el pod de designación láser Jehab y el pod de navegación Nahar, como complemento de los modos aire-tierra del radar RDI-2, que posee un 15% más de alcance que el radar RDI que equipa a los aviones Qataríes. El Mirage 2009 también cuenta con un sistema de contramedidas denominado IMEUS, que es comparable al ICMS-3. Pero volviendo a los Mirage Qataríes, actualmente Qatar los está sustituyendo por los Dassault Rafale y ha estado intentando venderlos desde 2021. Estos en su momento fueron ofrecidos a la India para la venta, pero no se concretó dicha operación. Luego estuvo interesado por ellos la empresa francesa Ares para suministrar servicios de entrenamiento de combate. Y posteriormente, en agosto de 2022, se informó que Bulgaria estaba interesada en arrendarlos, hasta la llegada de los F-16 Block 70, encargados por este país. Esto tampoco prosperó. Y en octubre de 2022, se conoció que Indonesia estaba interesada en los Casas Mirage 2000 de Qatar. En cuanto al costo de la operación, según un informe de noviembre de 2022, publicado en The Diplomat, hace referencia al analista en relaciones internacionales Nasser Altamimi, especializado en Asia y Oriente Medio, quien informó que el monto de la venta de los Mirage 2005 Qataríes superaría los 700 millones de dólares, dato que pude corroborar en el portal de noticias BPK, en el cual da la cifra de 734 millones con 500 mil dólares. Y la misma información apareció en Frontier India. Y para concluir con este informe, si bien el Mirage 2000 ya no se fabrica más, en 2022, la Dirección de Mantenimiento Aeronáutico del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia adjudicó a Dassault Aviation un contrato de largo plazo para dar soporte a la flota de aviones Mirage 2000. El acuerdo, que tiene una duración de 14 años, cubre todas las actividades de mantenimiento de los Mirage 2000 de la Fuerza Aérea y Espacial francesa, hasta que se retiren. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el video denle un like y nos vemos en el próximo. SUSCRÍBETE